¡Hola Josh! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cuéntame de esta colaboración que todo mundo está hablando, ¿cómo te sientes? Muy feliz, emocionado, contento, yo creo que es un paso importante para mí, pero sobre todo para poder mostrar lo que me gusta hacer, la música que llevamos dentro los mexicanos y pues con mucho cariño para todos ustedes, ojalá y lo disfruten tanto como nosotros cuando lo hicimos. Bueno, ¿y luego te estarás cambiando al género urbano o te quedas ahí? No, 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 yo soy regional, de hecho la canción, si tienes oportunidad de escucharla, no es nada urbana. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción? Pienso en ti porque desde que tú me faltas, me han sobrado tantas noches, tanto amor para entregar. ¿Cómo nació esta colaboración? ¿A quién se le ocurrió? ¿Tú eras fan? A mí me gustaba mucho lo que hace Becky, siempre he sido fan y nada, la canción la escribí en Puerto Rico una vez que estábamos allá en los premios y algo así. Y platícame esta noche, ¿cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿De qué tan especial es para ti? Ah, muy especial, vamos a estar cantando la canción, estrenándola y pues gracias por todo el apoyo y todo el cariño. Uy, ¿va a estar ahí Becky haciendo sus movimientos sensuales? No, porque la canción no es de ese tipo. Es más baladita. Sí. Dime cinco cosas que la gente no sabe de ti, Josh. O sea, algo que la gente no se imagina. Que no se imagina. ¿Algo que se imagina? Que duermo en calzones. Ok. Esa es la una. La dos, que cuando tengo calor duermo sin calzones. Y la tres, que duermo sin pijama. Sí, que duermo sin pijama a veces. No, no sé. Máximo sueño. Máximo sueño, este, que mi música siga mucho tiempo aquí. Muchas gracias. Fácil, gracias. Que la pases bonita, cuídate. Igualmente, gracias. Gracias.